Mayo, el mes de la madre se tiñe de rojo por los feminicidios en Oaxaca, que ya superan los 700 en los últimos 7 años y de ellos ni uno solo ha recibido sentencia. De hecho, en más del 70% de los crímenes no hay responsables vinculados a proceso. Griselda Guzmán Valentín es la última víctima de esta violencia de género. El fin de semana fue encontrada muerta y sepultada en el baño de su domicilio en la colonia Acatima, en Guajoapan de León. Griselda estaba desaparecida desde el domingo 30 de abril. Organizaciones defensoras de derechos de la mujer condenaron este aumento de violencia de género. Incluso lamentaron que las cifras se maquillen desde el sector oficial. Estas son las voces de madres cuyas hijas fueron asesinadas. En el programa Espacio Ciudadano hablaron de este largo peregrinar en busca de justicia. Justicia que se les niega o se alarga. Se falleció. Seis años que falleció. Seis años. Sí, los supuestos responsables llevan ya tres años detenidos, pero dicen que necesita más tiempo para darles la sentencia. Le digo, o sea, ¿cuánto tiempo más? Esa es mi pregunta y siempre lo he mencionado en el juzgado y le digo... El juzgado ahorita es la audiencia con el gobernador que por parte de él fue muy buena respuesta y ordenó a sus grupos. Aquí el único problema es que él trae muy buen proyecto, no nada más para... nos atendió muy bien, ¿no? Pero su gente no está dando el 100. Por ejemplo, dijo, en esos momentos, ustedes no se van de aquí hasta que tengan la audiencia con el presidente. ¿El presidente del Tribunal Superior? El presidente del Tribunal Superior. ¿Ya la tuvieron? No, hasta ahorita no la hemos tenido. Nada. Nos han traído en vueltas. ¿Quién se supone que debe ser el vínculo para...? La licenciada Miriam, de la Secretaría de la Mujer. Miriam Ligorio. Miriam Ligorio, sí. Ana María Robles es madre de Viridiana Monserrat, asesinada por su pareja en el 2013. El crimen fue tipificado como el primer feminicidio en Oaxaca y a cuatro años de distancia, la madre sigue recorriendo el juzgado segundo penal, encarando a la defensa del acusado, aportando pruebas en espera de que el juez se decida a cerrar la instrucción para entrar en estudio del expediente y dictar la sentencia, lo que aún parece muy alejado. Estamos con un sistema tan... ¿qué te podría decir? Tan retrasado porque no tenemos en sí un juzgado dedicado exclusivamente al tema tan delicado que es el del feminicidio. No tenemos un juzgado especializado en la materia. Y luego nos venimos a encontrar con que nos cambian a un juez en un mes, al otro mes nos cambian al secretario, al otro mes nos mandan a capacitar. Y eso hace que se vayan retrasando las diligencias. A veces una diligencia para que se pueda llevar a cabo, me puedan acuerdar o les acuerden a los abogados, nos lleva alrededor de seis meses. Madres, víctimas de la violencia en Oaxaca. Las 300 madres hablan de corrupción y tráfico de influencias en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, donde parece que se vela por los intereses de los presuntos feminicidas procesados, pero no por las víctimas. También cuestionan la renuncia de Héctor Joaquín Carrillo Ruiz a la Fiscalía de Oaxaca, que se fue sin cumplir la promesa que hizo a madres de jóvenes asesinadas. Hasta ahora está detenido el defensor del asesino, Miguel Ángel Varela, que es un corrupto, que mucha gente lo conoce. Él lleva el caso del asesino de mi niña. A cuatro años no ha habido sentencia. Alejandro tiene muchos privilegios porque tiene una solvencia económica, su familia muy buena. Tanto es que la tía de él es Aurora Acevedo, que todos conocen a Aurora Acevedo, que tiene mucho dinero. Muy amiga, creo, del trabajo con Murat, el exgobernador. Entonces, pues a veces digo yo, bueno, ¿cómo es que quiero que se haga justicia si tienen amistad, familiares del asesino de mi hija, con gente de arriba, del tribunal, de procuraduría? ¿Cómo puede un agente pobre exigir justicia cuando no tenemos la solvencia económica para poder sobornar? Esta es la radiografía de los asesinatos de mujeres en Oaxaca, donde madres de víctimas se preparan a salir a las calles este 10 de mayo, Día de las Madres, a pesar de que las autoridades les han exigido permanecer calladas, no hacer ruido ni acudir a medios de comunicación. Hijas 10 de mayo, y pienso en esto, que acaso nosotras, que son más de 700 feminicidios aquí en Oaxaca, 756 oficiales, y a todas esas madres podremos nosotros festejar un 10 de mayo, ¿valdrá la pena festejar un 10 de mayo? Entonces esa es nuestra indignación, y pues invitamos a todas las que nos estén viendo para este 10 de mayo, las convocamos a reunirnos frente a Santo Domingo, a las 4 de la tarde, para posterior hacer un recorrido hacia Palacio. Vamos a tocar el tema de todas estas madres que nos han partido la madre al asesinarnos a una hija de esta manera tan cruel. Decirle algo aquí al, ahora sí el exfiscal Joaquín Carrillo, él en dos ocasiones me prometió, prometió que al individuo lo iba a agarrar y lo iba a meter a la cárcel. Entonces ya terminó su, qué sé yo, su proceso ahí en... ¿Renunció? Renunció, y pues ahora sí, me atrevo a decirle que sus promesas no valieron nada. ¡Solid! Gracias por ver el video.